Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Jagmur Yuxel y Varys Vaktas revelaron la verdad sobre las imágenes de besos. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Jagmur Yuxel y Varys Vaktas, dos de los nombres populares de los últimos tiempos, han estado en la agenda del mundo de las revistas durante algún tiempo. El dúo finalmente rompió el silencio sobre las imágenes de besos que se filtraron a la prensa recientemente y provocaron grandes reacciones. Las imágenes de besos de Jagmur Yuxel y Varys Vaktas se difundieron rápidamente en las redes sociales y llegaron a la agenda como una bomba. Las imágenes revelaron un momento especial del dúo y causaron gran sorpresa entre sus fans. Esta situación provocó diversas especulaciones. Mucha gente empezó a preguntarse si los actores estaban juntos en la vida real. Después de días de silencio, Jagmur Yuxel y Varys Vaktas dieron una conferencia de prensa y hicieron declaraciones sobre el tema. Jagmur Yuxel dijo, en primer lugar, lamentamos mucho que estas imágenes se hayan filtrado a la prensa. Estas imágenes fueron tomadas en un contexto completamente profesional. Estábamos filmando para un proyecto cinematográfico y esta escena era parte de ese proyecto. Dicho, Varys Vaktas dijo, sí, esas imágenes fueron tomadas en un set de filmación. No es una situación relacionada con nuestra vida privada. No queremos que tales especulaciones dañen nuestra vida profesional. Simplemente estamos haciendo nuestro trabajo y esas escenas son parte de nuestro trabajo. Añadió, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, te amo.